Bueno, vamos a proceder ahora al examen oral de diferentes materias. Peláez, sal por favor a la pizarra. No ha venido, señorita, se encuentra ausente. Yo, 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 padre, padre, yo, padre Palomino. ¿Tú qué, gordopilo, tú qué? Yo estuve encantado de realizar el examen oral. Anda, cállate, gordopilo, de verdad que me tienes quemado de lo pelota que eres. Peláez, sal de debajo del pupitre que te he reconocido por la voz. Ay, señorita, que salga a gordopilo que un pelota, cobarde, gallina, capitán de la sardina. Ah, le peláez al pizarrín. Vamos, a dar la lección. El payo cura, siempre me dice a mí que salga. Venga, vamos a empezar a repasar la geografía. ¿La geografía es eso de las cuentas? No, Peláez, no, eso es otra cosa. A ver, los montes de Toledo. Ay, señorita, los montes de Toledo son muchos. ¿Cómo me pregunta usted eso, a mala idea? Ay, señor Peláez, mira. Cuéntame, ¿cuáles han sido los pueblos que han invadido España? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me diga que han invadido España, señorita! Peláez, en la antigüedad. Ay, no me pegue esos sustos, se muera mi papa. Los sustos que me pega, dice, han invadido España, dice el payo, cura. Mira, Peláez, te voy a poner un cero rojo que te va a levantar ampollas. Anda, vamos a repasar las matemáticas. ¿Es eso lo de las cuentas? Sí, Peláez, sí. Dime los triángulos. Los triángulos son adiferentes que los cuadrados. Bien, bien. ¿Qué tipo de triángulos hay? Ay, ¿qué tipo dice? Pues dependiendo de que los dibuje, uno más grande y otro más pequeño. Mira, Peláez. Los triángulos, esos son los de los picos. Sí, sí, los de los picos. Los picos que te voy a poner yo en las clasificaciones. Vamos a ver, Peláez. Ay, que me sacas de quicio. Dime la tabla del seis, hijo. Ay, eso sí me lo sé muy bien. Venga. Eso es la tabla de seis. Seis por uno es seis. Y así sucesivamente. ¿Y así sucesivamente? Te voy a poner un cero rojo que te va a levantar ampollas de sangre. ¡Va a probar! ¡Ale a tu sitio! Señorita, ¿me ha probar? Fuera de clase, Peláez, expulsado. Ay, se lo voy a decir a mi hermano el Richard y se va a cagar. Ay, el cura payo. ¡Ale, fuera, fuera! No me puedo quedar aquí a robar gomas. Peláez, que te he dicho que estás expulsado. ¡Fuera de clase! ¡Pos así me voy a fumar!